Alcarrás, El Agua, Cerdita, Suru y ahora también Asbestas. 2021, el resumen. El cine español descubre el campo. Asbestas es el nuevo thriller de Rodrigo Sorogoyen, que me parece uno de los mejores directores que tenemos ahora en este momento en cuanto a la ejecución. Es un tío muy, muy solvente detrás de las cámaras y lo ha demostrado en diferentes ocasiones. Y en esta película vuelve a demostrar que es todo un genio detrás de las cámaras, sobre todo manejando la tensión. Es un absoluto prodigio como nos mantiene en una situación tensa durante escenas y escenas hasta que todo va llevándonos a una situación clímax que para ciertos espectadores en algunos momentos puede llegar a resultar tan asfixiante como insoportable. Creo que el film tiene un punto de partida muy poderoso, trabajado muy bien en el guión con ayuda, como siempre, de su colaboradora Isa Campo, que además sabe muy bien tratar los matices de esta historia, que podría quedarse en algo muy maniqueo. Y sin embargo, vamos profundizando en los motivos de cada uno de los personajes para esta situación y vemos que evidentemente hay cosas que no son justificables, pero que desde el punto de vista de cada uno, todos tienen sus motivos para actuar como actúan. La película sabe ser sutil cuando toca, sabe apretar las tuercas cuando es necesario, aunque para mí los mejores momentos de toda la cinta son las escenas aparentemente más calmadas, que son esas partidas de dominó o esa conversación modo son de paz en la barra del bar, que no tienen nada que ver con la paz, al contrario, solamente que la tensión está en ese momento en el subtexto. Y ahí es donde vemos como la comunión entre un buen guión y una buena dirección, sumado a unos buenos actores, puede hacer que la secuencia sea puro oro. Con los protagonistas franceses empatizas a tope y creo que son unos actores que tienen mucha humanidad, pero yo creo que aquí el que se lleva la película de calle es Luis Zahera, que es una cosa portentosa lo que está haciendo aquí. No es la primera vez que vemos a Luis Zahera comiéndose la película, pero es que de verdad que aquí está de premio, pero de premio de los gordos. ¿Cuál es el problema con la película entonces? Pues como le pasa a Sorogoyen muchas veces, que no es una película completa. En este caso son más o menos dos películas, una más larga y otra más corta. Y creo que es totalmente consciente de esto y que le da totalmente igual. Es curioso porque parece que toda la parte, prácticamente una hora y media de película, está ahí solamente como una especie de prólogo de lo que nos van a contar después, con un cambio de protagonista y con un cambio de tono y prácticamente, aunque es la misma historia, es un cambio de película. Y llegados ahí yo creo que ya es demasiado tarde para tantos cambios, incluso acaba sabiendo a poco porque viene a ser como un epílogo alargado y el espectador puede llegar como a confundirse o aburrirse. Emocionalmente esa parte tiene mucha fuerza, mucho sentido y mucho corazón, pero me parece un poco extraño contarnos esta historia de esta manera. Sobre todo porque esta especie de primera parte, este prólogo larguísimo, es para mí lo mejor de la película, al menos lo que me ha enganchado más y lo que me parece que tiene más valor cinematográfico. Aunque en realidad lo que le interesa a Sorogoyen es ese final, pero parece que están cruzadas las importancias y los intereses. Yo creo que no ha calculado bien lo que nos quería contar y cómo lo ha hecho. Están como en contradicción. Lo peor es que a Sorogoyen no es la primera vez que le pasa esto. En Madre teníamos lo contrario que aquí, un corto y después una historia alargada detrás del corto, claramente inferior a ese corto y además demasiado derivativa. El Reino o Que Dios nos perdone, eran buenas películas, pero creo que funcionaban más por partes o por secuencias, sobre todo El Reino, que eran prácticamente cortos aislados dentro de la propia película, que no tanto como en conjunto. Y Stockholm era un poco también eso. Eran como una película dividida en dos partes, que funcionaban como de 45 minutos, 45 minutos. En resumen, que da la sensación de que la cosa más redonda que ha hecho Sorogoyen es antidisturbios, así que quizás debería plantearse si no le funciona mejor el formato corto, mediometraje o el formato serie. Porque es que además creo que se le da mejor elegir el tema que no desarrollarlo o llevarnos a alguna conclusión. Es decir, Sorogoyen ve en esta historia algo verdaderamente cinematográfico, y lo es, y sabe contarlo de esa manera. Pero ¿tiene algo que decirnos sobre esta historia realmente? ¿Quiere llevarnos a algún lugar o no se lo ha planteado ni siquiera? Aquí tenéis la nota que evidentemente salta porque es una muy buena película, pero me quedo un poco con las ganas de ver en algún momento a Sorogoyen, que es un tío que creo que es más de premisas que de tesis, trabajar por encargo con la tesis de otro, para ver cómo su talento se aplica a algunas ideas ajenas. O si no, verle hacer más series porque creo que es el medio en el que va a darnos mejores resultados. Y si no, al tiempo.